Hola, bienvenidos. Hoy en Telesol conoceremos a Octavio Mortem, uno de los cuatro sanjuaninos patinadores artísticos que fueron convocados para una preselección argentina por la Confederación Argentina de Patín. Octavio se presenta en Almateuro. Soy Jesús Octavio Mortem y tengo nueve años. Patino patinaje artístico desde los seis años en el club andino patín. Empecé a patinar por ver a mis primas Ileana y Guadalupe compitiendo, ellas las vi compitiendo y todo eso. Me gustó mucho y quise empezar. Mi perfe actualmente se llama Senele Candeneco. Octavio describe el camino por el que puede llegar a estar en un torneo internacional representando al albiceleste. Lo primero que se, en los primeros torneos que son, son los torneos de arroyo que son para los que hacen primero, que hacen el principio de patina. Después vas a provinciales, nacionales y regionales. Y por ir a las clínicas de la Federación, fui elegido para ir a una clínica nacional de atletas en la provincia de San Luis. En la provincia de San Luis fui elegido para estar preseleccionado, argentino, para ir a un panamericano en Ecuador. El patinador de nueve años explica en qué consiste cada una de las categorías de este deporte. Las disciplinas que se hacen son libre, escuela y danza. En cada una se usan diferentes tipos de patines. En libre se hace un diferente tipo de salto y un diferente tipo de trompo. En escuela, con otro patín sin frenos, tienes que estar manteniendo el equilibrio en una posición recta, en un pie. En danza, tienes que deslizar el patín en el tiempo de la música y siguiendo un diagrama preestablecido. Finalmente, el representante del andino patín club comenta cómo se las ingenia para entrenar en estos tiempos de aislamiento y también qué otros objetivos deportivos tiene en mente. Entrenamos mucho, mucho para ir a un nacional en la categoría B de escuela libre y para el nacional de danza. Y por ahora, por el COVID-19, lo estamos haciendo clases por Zoom, también con los chicos preseleccionados argentinos y también con los de San Juan. Chau. Muchísimas gracias a Octavio Morten por compartir su testimonio en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de nuestra provincia aquí en Almatebro.